Vamos recordando los tiempos y contemplando el pasado Añecando esos bellos momentos para así revivir el pasado Sentir cómo pasa la vida, creer que lo nuestro se olvida Pensar en lo que se ha perdido y ahora quiero estar yo contigo Vamos recordando los tiempos y contemplando el pasado Añecando esos bellos momentos para así revivir el pasado Sentir cómo pasa la vida, creer que lo nuestro se olvida Pensar en lo que se ha perdido y ahora quiero estar yo contigo Quiero tenerte siempre así Porque eres mi recuerdo y eres mi dulce amor Como hace tiempo junto a mí De nuevo sentir tu aroma y sentir tu pasión Quiero tenerte siempre así El hombro marque las horas porque voy a enloquecer Como hace tiempo junto a mí Te necesito a mi lado, ven, 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 por favor Quiero tenerte siempre así Siempre en mi mente así Siempre junto a mí Como hace tiempo junto a mí Siempre te llevo en mi mente Y contigo Quiero volver Revilla Records La marca de los éxitos Quiero hacer Gracias por ver el video